Informate a diario con el periodístico de 2.20 Radio, Arriba a la Mañana. Buen día Martín, ¿cómo te va? Agradecerte mucho que nos des esta oportunidad de comunicar. Información, entrevistas, todos los temas de actualidad, buena música y la comunicación de Ida y Burita. Gracias por el espacio que nos estás concediendo. Esto lo pensamos en un proceso. Lo que estuvo mal fue que mandaron a un funcionario que no sabía a qué iba. Y vos sabés que los jóvenes quieren trabajar. Arriba a la Mañana, en vivo, de lunes a viernes, de 8.15 a 10.15, con la conducción de Martín Corujo. 2.20 Radio, www.220uy.com, Mercedes Uruguay. La primavera es una fiesta. Hola, buen día para todos. ¿Cómo están? El gusto de siempre es llegar con toda la información, con nuestro periodístico, como lo hacemos en cada mañana. Estamos en las 8 de la mañana con 19 minutos. Otro día soleado en la capital departamental de Lloriano, en la ciudad de Mercedes. Con líneas que ya habilitamos, el 091-677-300, la línea más directa para estar en conexión. 091-677-300. Vamos a buscar el primer tema. Vamos a comenzar con algo musical, ¿sí? Con un lindo recuerdo para esta hora de la mañana, en este jueves. No dije, jueves 6 de diciembre de 2018. Ahora sí. Arriba a la mañana. Escuchanos en www.220uy.com, en 2.20 Radio. Tenemos 17 grados de temperatura en la capital departamental de Lloriano, con cielo algo nuboso. Los vientos soplan del sector sur a 20 kilómetros en la hora. La visibilidad alcanza los 15 kilómetros. La humedad 71%, la presión atmosférica 1022.7 hectopascales, dice la información. Soy de la ciudad, con todo lo que ves. AEBU sigue recibiendo quejas entre vecinos que reclaman mejor servicio del BROU. Esto se está dando en contacto con vecinos de las pequeñas poblaciones del interior del país. Así lo dijo Álvaro Legaspi, que es uno de los dirigentes sindicales de AEBU, la banca oficial. Legaspi estuvo acompañado por Fernando Riera en las pasadas horas, haciendo una puesta a punto en contacto con los medios de comunicación, allí en la sede de AEBU, aquí en la ciudad de Antemercés, frente a Plaza Independencia. Habló con 2.20 y tenemos el material que vamos a aportar en los próximos minutos. Informate a diario con el periodístico de 2.20 Radio. Arriba a la mañana. Buen día, Martín. ¿Cómo te va? Agradecerte mucho que nos des esta oportunidad de comunicar. Información, entrevistas, todos los temas de actualidad, buena música y la comunicación de ida y bolita. Gracias por el espacio que nos estás concediendo. Esto lo pensamos en un proceso. Lo que estuvo mal fue que mandaron a un funcionario que no sabía a qué iba. Y vos sabés que los jóvenes quieren trabajar. Arriba a la mañana, en vivo, de lunes a viernes, de 8.15 a 10.15, con la conducción de Martín Corujo. Bueno, hoy en instantes ya venimos con un repaso rápido de la prensa capitalina. El repaso de los titulares para hacer la puesta a punto en la mesa de noticias. Hasta las 10 y cuarto somos tu mejor compañía. Y no paramos con la buena música. Los temas que vas reclamando en el 091-677-300. Y estamos en contacto con la secretaria general, con la licenciada Silva Motinelli, a quien saludo. Buen día y es un verdadero gusto poder conversar. La saludo. Feliz día y ¿cómo le va? Cuénteme, por favor. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias en mi nombre y en el de todos los colegas que integramos la coordinadora de Soriano. Y bueno, de todos los colegas del departamento. Recién lo comentaba, hace muy poco tiempo que se conformó esta coordinadora a nivel departamental. Repasar un poco cómo se dieron esos pasos. Y recién lo decía también, un viejo anhelo que han ido concretando, sin lugar a dudas. Sí, sí, por suerte. En realidad hace muchos años se había funcionado un tiempo también como agrupación local. Con la música, con la información, estamos retrasados un poquito en los titulares. Pero ya los vamos a compartir, titulares de la prensa nacional, para ir actualizándonos materia informativa. Acostumbrado a mentir. Visita, picadito entre Wanders y equipo de Comcar. Terminó con pizzas y bizcochos. Esto ocurrió en las pasadas horas. Canciceres buscan cerrar oferta para acuerdo comercial con la Unión Europea. Orientación cuestionada. María Julia Muñoz desacredita la dimisión del gerente del INED. La primavera es una fiesta. Arriba a la mañana. Escuchanos en www.220uy.com En 220 Radio. Las noticias en estado puro. 220 Portal Digital. Los dirigentes de AEWU están realizando una recorrida por varios departamentos de la región. Estuvieron en Río Negro, después en Soriano. Siguieron por Flores, San José y algún otro departamento que les queda de paso en el regreso a la ciudad de Montevideo. Pero dentro de los temas tratados aparecen varios de la actualidad bancaria a nivel país. Sobre algunos puntos y teniendo en cuenta lo que les deja la recorrida emprendida por la región. Legaspi, uno de los dirigentes, dijo que todavía en las poblaciones chicas no seguimos encontrando con los vecinos y recibimos quejas porque las pequeñas sucursales no abren todos los días. Y esto se da con motivo de esos cierres parciales que se han venido practicando de un tiempo a esta parte en varias poblaciones de nuestro país. Pero principalmente en las poblaciones más chicas. Además, agregó Legaspi que en el caso de Nuevo Berlín, en Río Negro, recordando lo que pasó con la explosión de los cajeros, a requerimiento del sindicato, el local bancario pasó a abrir todos los días y dejó sin efecto por ahora el cierre parcial que se había concretado meses atrás. Y después, en otro fragmento de la nota, también habla de 400 nuevos ingresos que se han dado en la órbita del Banco República. Pero vamos a escuchar una primera parte de las declaraciones de Legaspi, donde analiza y explica bien cuál es la realidad bancaria. Las palabras de Legaspi al dialogar con 220 Radio. Estar presente en todas las dependencias del Banco de la República del país, en esta oportunidad, bueno, cerrando lo que es el departamento de Río Negro, que nos quedaba las sucursales de San Javier y Nuevo Berlín, fundamentalmente. Arriba la mañana. Información, entrevistas, todos los temas de actualidad, buena música y la comunicación de ida y vuelta. Pero vamos a cambiar de tema. Estamos en las 9 de la mañana con 25 minutos. Estamos en contacto con el doctor Gonzalo Imas, a quien le agradecemos por su tiempo. Hace pocos minutos pudimos hablar con Carlos Usalle, Edil del Frente Amplio, y hablamos concretamente del caso Bascú, sobre esta instancia que se va a estar sustanciando, desarrollando en esta jornada en la sede judicial de Mercedes. Doctor Gonzalo Imas, como representante de Agustín Bascú, ¿cómo le va? Buen día y es un verdadero gusto poder dialogar en esta mañana. Buen día, Matín. Buen día, audiencia. Bueno, un poco que le pueda explicar por dónde pasa la temática, por dónde pasa lo que se va a estar tratando en el día de hoy, o considerando de parte de la justicia por el caso de su defendido, en este caso el intendente de Soriano, Agustín Bascú. Esta es una instancia más de las que en el trámite judicial normal se desarrolla. Es una prueba que había quedado sin diligenciar, donde se va a escuchar un audio de un programa de radio del año pasado, no sé, septiembre, octubre del 2017, donde se le entrevistó a Bascú y él declaró lo que ha declarado en el expediente judicial y siempre, ¿no? Estamos en las nueve de la mañana, treinta y ocho minutos, rumbo a las diez, a las cuatro de la tarde repetimos este programa y a las diez de la noche también, ¿eh? Cero noventa y uno, seis, siete, siete, trescientos para estar comunicados. Ciro y los persas. Suena aquí en la mañana, de arriba en la mañana hasta las diez y cuatro. Informate a diario con el periodístico de Dos Veinte Radio, arriba a la mañana. Buen día, Martín, ¿cómo te va? Agradecerte mucho que nos des esta oportunidad de comunicar. Información, entrevistas, todos los temas de actualidad, buena música y la comunicación de Ina y Bolita. Gracias por el espacio que nos estás concediendo. Esto lo pensamos en un proceso. Lo que estuvo mal fue que mandaron a un funcionario que no sabía a qué iba. Y vos sabés que los jóvenes quieren trabajar. Arriba a la mañana, en vivo, de lunes a viernes, de ocho quince a diez quince, con la conducción de Martín Corujo. La primavera es una fiesta.